Siento perderte, es como si no estuvieras, no estás como siempre Me duele no reconocerte pero me da igual lo que digan los demás Yo siempre he confiado en ti, sé que tú podrás salir La vida fácil no te lo pondrá jamás, no mires atrás Sufriendo, cayendo, perdiendo alguna vez, solo así aprenderemos a mantenernos en pie No te preocupes, estoy contigo, si te sientes mal aquí tienes a un amigo Si estás solo en el camino, no lo dudes más, ven conmigo Han pasado muchas cosas estos años y lo que contigo no ha podido te ha hecho más fuerte Sabes que aquí estaré, pero tienes que superar tus miedos y seguir pisando fuerte Apretando los dientes, recuérdalo sin mirar atrás No te rindas, sé valiente, estaré contigo siempre juntos hasta el final Sufriendo, cayendo, perdiendo alguna vez, solo así aprenderemos a mantenernos en pie No te preocupes, estoy contigo, si te sientes mal aquí tienes a un amigo Si estás solo en el camino, no lo dudes más, ven conmigo 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 Gracias por ver el video.